Bueno, la verdad estamos muy contentos, vamos a recibir la visita de Francisco Alburquerque, que es un especialista en desarrollo local, lo traemos en el marco de la maestría en desarrollo territorial, con la oportunidad de poder lanzar la preinscripción para una segunda corte, que si Dios quiere, abre en agosto de este año. La visita de este profesional, bueno, es un poco el cierre de la corte anterior y el lanzamiento de esta nueva corte, el curso que se va a dictar es Enfoque del Desarrollo Territorial, es el primer seminario de la maestría, se va a estar dando 22 y 23 de marzo acá en la UTN y bueno, esperamos también poder armar otras actividades abiertas a la comunidad en el marco de esta visita. Bueno, seguramente ya cercana a la fecha se van a poder conocer bien cuáles van a ser los horarios o dónde se puede inscribir la gente. Exactamente, mientras tanto los interesados en el posgrado, que está dirigido a todos los profesionales, docentes, investigadores, técnicos de la zona, de la región, que estén interesados en el desarrollo territorial, pueden escribirnos a posgrado.frch.utn.edu.ar o visitarnos de 16.30 a 20.30. ¿Tienen algún tiempo? Y hasta una semana antes se pueden anotar. Bueno, que se comuniquen, como decíamos, y no perdérselo porque está buenísimo que llegue a la Patagonia este tipo de referencias. Está buenísimo, es una oportunidad increíble, realmente a veces no tomamos noción de lo que esto significa y así, el broche de oro para cerrar esta nueva corte de la maestría.